Y la presencia de un submarino en aguas chilenas fue aclarada por la Armada. A través de un comunicado, la entidad aseguró que no pertenece a la escuadra naval de ningún país vecino. También aseguraron que el contacto se realizó el 14 de mayo pasado, fuera del mar territorial, pero de igual manera se realizó un seguimiento hasta que éste se alejó de la zona. Queremos conversar sobre este tema y para eso nos encontramos con el experto en defensa, Eduardo Santos. Eduardo, gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Mirna. Buenas tardes, Macarena. Gracias por invitarme. En primer lugar, ¿por qué se genera tanta sospecha o al menos genera tanto ruido la presencia de un submarino que estaba fuera de nuestro mar territorial? ¿Por qué eso genera alguna situación compleja para nosotros? La verdad es que todos los chilenos y la opinión pública internacional sabe que con motivo de la festividad del 21 de mayo nuestra escuadra, nuestro fuje de batalla, se desplazan al norte a regalzar las festividades del 21 de mayo. Pero dentro de esas operaciones también ellos realizan ejercicios. En el ambiente militar todo es conocido, todos los dispositivos, los equipos, todo el fierro que va dentro del buque es conocido. Lo que no es conocido es su capacidad real de maniobrar y operarla. Por lo tanto, es la oportunidad de alguien que quiere saber cómo funciona eso, investigar, digamos, en términos simples, espiar cómo lo hace. Por lo tanto, resulta un poco sospechoso que es justo, ¿no es cierto?, cuando los buques nuestros están haciendo maniobras de alta complejidad y sofisticación, aparece un submarino dando vueltas cerca. Eso ocurre habitualmente en el ambiente, en el tiempo de la Guerra Fría, incluso se hicieron muchas películas, digamos, cómo las flotas norteamericanas y rusas se observaban, para decirlo más elegante, de este tipo de manera. Por lo tanto, que haya aparecido un submarino hoy día, a mí me parece que es una cosa absolutamente, digamos, casi normal en este tipo de operaciones. Lo único que ahora fue detectado y fue comunicado de alguna manera extraña a la opinión pública. Perdón, antes de entrar al punto del análisis más de fondo, para despejar esto. Primero, se supone que este submarino es de origen norteamericano, ¿no es así? ¿Eso ya está despejado? ¿Usted tiene alguna información? No tengo claro que haya sido de origen norteamericano. La verdad es que los submarinos norteamericanos son todos atómicos. Bueno, que eso se dice de este caso. Y los submarinos atómicos normalmente no transitan tan cerca de la costa. Estas no son rutas habituales de tránsito de un submarino. Ya que normalmente los submarinos atómicos se van de costa a costa, lo hacen a través del canal de Panamá, ya, o van hacia el Pacífico o a través de Hawái. Entonces, que haya transitado cerca de la costa, como valentemente quiere decirlo, extraño. Los submarinos atómicos necesitan de gran profundidad para operar adecuadamente de acuerdo a los sistemas de ventilación y enfriamiento de sus turbinas atómicas. Un submarino atómico no es un buen dispositivo para navegar relativamente cercano a la costa. Perdón, pero para entender lo que usted señalaba anteriormente, Eduardo, si no estuvo o estuvo cerca, pero no logró estar dentro del mar territorial y la zona de maniobras, de ejercicios, ¿cuál es el problema? No, ninguno. Si desde el punto de vista internacional y político, territorio nacional dura hasta las 12 millas. De ahí para allá es zona económica exclusiva hasta las 200 millas. Eso los espectadores tienen que tener claro. O sea, el territorio nacional como tierra equivalente son solo 12 millas. Las 200 millas, o sea, las 188 adicionales, son zonas económicas exclusivas en que Chile tiene la exclusividad de pescar. Pero para todos los demás efectos aguas internacionales y el derecho internacional permiten el paso inocente de las naves. Y este era un buque en condición de paso inocente. Que haya estado escondido, que haya estado cerca de una flota que estaba operando. Y esas son las cosas sospechosas. Pero evidentemente es paso inocente. No hay conflicto además con ningún país oficialmente en Chile, ni tampoco señales de conflicto, por lo tanto no es una actitud hostil de ningún tipo. Señor Santos, la respuesta de la primera pregunta, al término de esta misma respuesta, usted señaló que fue informado de forma extraña a la opinión pública. ¿Por qué? Claro, la verdad es que a mí me parece un poco de sutileza, ¿no es cierto? Que justamente dos días después de que el señor comandante en jefe haga su descargo, pida el perdón a Chile, por el error que cometió el Shoah, que depende de la Armada, ¿no es cierto? Y la Armada, por lo tanto, quede en una posición débil frente a los chilenos. Aparezca, ¿no es cierto?, en la radio Bio Bio, una filtración, que la radio Bio Bio está en Concepción, a la Concepción de Atalcahuano, donde está la principal base de la Armada, ¿no es cierto? De pos submarinos inclusive. Claro, de los submarinos, entregando una información relevante de una actividad maravillosamente buena que había hecho la Armada. Eso en términos comunicacionales ustedes lo conocen como de ir por dos, porque cuando usted tiene una mala noticia, crea otra buena para que el promedio sea regular. A ver, pero usted decía, por ejemplo, que no siendo este un problema en términos jurídicos, por derecho internacional, en fin, un problema que podría estar involucrando otras naciones, que podría generar problemas bilaterales, por ejemplo. Sin embargo, igual es importante destacar quién era el que estaba detrás de este submarino, por qué el submarino estuvo, digamos, justamente, como dice usted, en un momento en que se estaban haciendo maniobras militares en nuestro país. Por eso le pregunto, ¿a dónde quiere apuntar usted finalmente? No, lo que quiero apuntar es decir, efectivamente, que la Armada de Chile tiene que entregar la información correspondiente a los niveles que corresponda del Ejecutivo y del Legislativo. No todos los chilenos estamos en necesidad y conocimiento de conocer todo lo que ocurre en las operaciones militares. Las sociedades organizadas definen personas que se van a dedicar con exclusividad secreto a eso. El Presidente de la República, el Ministro de Defensa y las Comisiones de Defensa correspondientes del Parlamento. Son ellas las que van a tener que ser informadas y preguntar qué pasó. Aquí hay que preguntar varias cosas, digamos, más detalles de esto y además, yo insisto, digamos, cómo se filtró y con qué intenciones se filtró esta información. Estas actividades, digamos, de submarinos o de este tipo ocurren habitualmente entre los países y hay algunos ciertos protocolos de respeto en que se informan y se dicen, ya, discúlpame, pasé, no te preocupes, la próxima vez te voy a avisar. En la fábula chilena existen muchos recuerdos de esto, yo me recuerdo dos, por ejemplo, se habla que en los años 75 alrededor, no es cierto, cuando estábamos en una situación difícil con Perú, habrían encontrado un submarino peruano en la rada de Valparaíso y le habrían tirado minas, digamos, cargas de profundidad. Mucha gente habla del tema, a mí no ha tenido cómo nunca 30, 40 años poderlo confirmar. Hace unos 10 años atrás también hubo otra noticia que agarró un submarino extraño en las costas de Tocovilla y al final resultó que era un submarino ecuatoriano que andaba haciendo ejercicio juntamente con la nave chilena. Entonces, estas fábulas aparecen en Chile y en muchos otros países en forma habitual. Lo que pasa es que aquí a mí me preocupa más que el submarino previamente tal. Dos cosas. Uno, que misteriosamente justo el submarino apareció cuando nuestra escuadra estaba haciendo operaciones. O sea, pueden haber 50 submarinos dando vueltas pero no los van a pillar nunca. Un buque pesquero no los va a pillar nunca. Y lo otro cómo se filtró. Técnicamente, si nos puede explicar, es que hay sensores antisubmarinos que pueden detectar estos buques de la escuadra nacional, ¿cierto? ¿De esa manera se detecta la presencia de un submarino? Claro. Lo que pasa, lo que pasa, Magdalena, que hay una cosa que yo lo he dicho en la prensa hoy en la mañana, digamos. Nosotros acabamos de incorporar en nuestra escuadra unos sonares de alta capacidad. Sonares los mismos que un radar pero submarino. Pero funciona en el ámbito de los sonidos. Entonces, estos son estos sonares nuevos que se acaban de incorporar son de altísima tecnología. Son los más modernos del mundo. Tan es así que la fragata Lynch nuestra fue invitada a la maniobra Rimpax en Estados Unidos, en Hawái, el año pasado. Y encabezó las operaciones antisubmarinas. O sea, era el buque que iba adelante de los buques norteamericanos, de los buques ingleses, de los buques japoneses, de los buques coreanos. Chilenos, ¿ya? Este buque tiene la mayor alta tecnología. Entonces, a lo mejor estos submarinos estaban testeando la verdadera capacidad de respuesta que tenían los chilenos. Y a lo mejor lo hacían todos los años, pero como nuestra capacidad era más limitada, el buque chileno no se alcanzaba a dar cuenta. Y ahora con esta super capacidad lo detectó. Y ahí usted dice cómo se filtró, dice usted. Claro, el segundo punto extraño es por qué se filtró justo ahora y cómo se filtró. Pues esta cosa debió haber sido algo normal. O sea, que ninguno de nosotros nos deberíamos haber entrado. O eventualmente el ministro de defensa y los parlamentarios que corresponden lo deberían haber conocido. Pero aquí la cosa se filtró de una manera extraña. Ahora, a lo mejor los chilenos no estamos acostumbrados a la transparencia que existe en otras partes del mundo. Entonces le damos un énfasis a un tema que la verdad es que es casi habitual. Esto de que se anden observando las maniobras, como le digo, es totalmente habitual. Si uno conoce toda la tecnología militar, yo le puedo hablar media hora de ese sonar. No lo conozco yo, pero todas las semanas leo catálogos, revistas, informes. No es cierto, informes de la marina inglesa, que están felices con ese sonar, etc. Todo maravilloso. Pero uno no sabe la capacidad del sargento o del teniente que lo está operando. Y eso es lo que falta. Y esas cosas se obtienen, no es cierto, de ese tipo de observación. Ahora, ¿cómo saber que era un buque americano o que era un buque inglés? Por ejemplo, podría haber sido un buque inglés. También tienen submarinos atómicos que venían en tránsito de Malvinas. Los submarinos atómicos en general, la potencia atómica, no informan del derrotero de esos buques. Pero no me cae de duda que los ingleses puerpudenses deben tener algún tipo de submarino atómico cercano a las Malvinas y los van rotando. Pero usted decía que no era posible un submarino atómico dada a la cercanía que estuvo con nuestro mar territorial. Lo que pasa, mire, puede ser, pero que el azar de que justo está nuestra escuadra al lado es demasiado... So good to be true, como parece lo gringo. Demasiado bueno para ser cierto. De acuerdo, pero... Perdona, no, es que estoy pensando, ¿a qué le podía interesar, si no fuera a nuestros vecinos, cómo estamos desarrollando nuestras maniobras militares? Por eso le digo que sin saber lo que ocurrió, porque yo no estaba ahí, no tengo cómo acceder a ello. A mí me parece que efectivamente podría haber sido un submarino a nuestros vecinos. Ahora, sin por favor precalificarnos, ¿cierto? Chile ha llegado a Perú tres veces en los últimos 200 años. En 1823, ¿no es cierto?, cuando fue la escuadra libertadora, en el año 36, después en 1879. Entonces, la defensa del Perú siempre es poner una pantalla para que no vuelvan los chilenos por mar. Siempre así. Han tenido una flota de submarinos tremendamente fuerte, siempre. Y ahora la tienen, un poco más fuerte que antes. Y yo recuerdo además, ¿no es cierto?, que el 80 o 90% de nuestro comercio se hace por mar. Y la línea de comunicación marítima es lo más importante que tiene Chile en su comercio en el mar. Y es lo más que hay que defender, porque de ahí depende nuestra vida. El peor enemigo de una línea de comunicación marítima es un submarino. Entonces, eso está en una discusión de gato y ratón. Ahora, cuando llega a estas nuevas capacidades de la Armada Chilena, cambiaron las reglas del juego. Porque ahora la supercapacidad que tiene nuestra fragata impide que los submarinos se acerquen. Esta supercapacidad del Sonar 2087 tiene capacidad de lo que se llama stand-off. O sea, usted puede detectar al enemigo antes que lo detecte a usted. Y eso es la marahía de todas partes. Por cierto. Saber antes que el otro lo detecte a uno. El inocente paso por fuera del agua territorial de un submarino, ¿tiene alguna condición? Porque es una embarcación distinta, que puede sumergirse, que además, dada la tecnología, puede tener además distinta. O sea, me imagino, y esto se lo pregunto desde la absoluta ignorancia, me imagino que puede tener distintos metrajes de profundidad de navegación. ¿Existe alguna legislación en ese sentido? ¿El tránsito de un submarino, por muy cerca que esté del agua territorial, ¿tiene alguna legislación? ¿Tiene que circular a flote? No, mire, yo no soy experto en derecho internacional marítimo. No le podría contestar en detalle. Yo le doy su pregunta, pero sí sé, digamos, que existe el concepto de paso inocente. Y ese buque está haciendo paso inocente. O sea, estaba navegando, en teoría, en forma desapercibida, por agua fuera del agua territorial y nacional, y por lo tanto no necesita pedir permiso. No estaba en una posición agresiva contra nada, por lo tanto no podría preverse que tenía otras intenciones. O sea, lo único extraño, ¿no es cierto?, es que justo se encontró con nuestra escuadra en el momento que todos hayamos. Y en ese sentido, ¿qué efecto dice usted que puede tener esto en nuestra política interna? O sea, ¿qué relación tiene con nuestra política interna, con lo militar, lo que está pasando acá, lo doméstico? Mire, el problema aquí son básicamente desde el punto de vista interno es uno, es que aquí hay un problema de transparencia. La transparencia no significa que todos nosotros nos enteremos de todo. Para eso hemos definido una estructura de país organizado, que tiene un presidente, que tiene un ministerio de ofensa y que tiene un parlamento. Y que ellos se demuestren como el marido engañado, que sean los últimos a saber qué está pasando. Yo no he escuchado hasta esta hora de la tarde una declaración del ministerio de ofensa, por ejemplo. Que son los conductores políticos de la situación, ¿ya? Entonces, eso me parece extraño, que el parlamento diga, mire, no estamos enterados, vamos a citar a estos señores. Para que nos expliquen qué pasó. Pero después, entonces, eso es un primer problema de política interna, de diseño de nuestra estructura jerárquica, de gobierno, que no funciona. Y una vez más, no funcionó, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. Y el otro, el tema le digo, digamos, de esta extraña filtración, yo le llamo extraña, que, de nuevo, coincide demasiado. Mira, aquí hay dos coincidencias que son extrañas. Que justo este submarino haya coincidido con operaciones de la escuadra. Eso va a poder un carril. Es una coincidencia. Y además, segunda coincidencia, que la filtración se produjo. Diez días después de que el buque estuviese en el encuentro con nuestro buque. Además, dos días después de que el comandante en jefe reconociera, ¿no es cierto?, los errores de la armada. Entonces, hay dos coincidencias que hay que explicarla. Son solo coincidencias. ¿Y usted cómo se explica la segunda? No quiero prejuiciar. Yo creo que son las instituciones las que tendrían que determinar y el Ministerio de Defensa, porque se fichó. Pero haga una interpretación, pues. Mire, la interpretación es obvia y evidente, ¿no es cierto? Y ya les he explicado recién. Cuando hay un problema comunicacional, uno divide por dos. Siempre a uno le han enseñado que si un periodista le está haciendo una pregunta difícil, uno tiene que pegarle un codazo, digamos, o romperle la cámara. Porque al final terminamos hablando de la cámara y no del problema que le quieren preguntar. Ustedes tienen más experiencia que yo en ese tema. Entonces, en ese tipo de cosas, no es cierto, el dividir por dos que se llama en comunicaciones, me lo han enseñado ustedes mismos. Bueno, sus colegas periodistas funcionan perfectamente aquí, porque en vez de estar hablando, digamos, de qué pasó con la Armada en el tsunami, estamos hablando de un submarino. ¿Usted cree que si es que el 21 de mayo el comandante en jefe de la Armada, el señor Edmundo González, no hubiera pedido perdón, hoy día no estaríamos hablando del submarino? No sé, yo soy santo, pero nada divino. La verdad que no sé. Yo lo único que digo, son dos coincidencias extrañas. Un submarino al lado de nuestro fuego operando y además, no es cierto, una buena noticia después de un problema malo para la Armada. Son dos coincidencias que el ministro de Defensa y los parlamentarios del Congreso van a tener que aclarar. Muy bien, Eduardo, queremos darles las gracias por habernos acompañado.